Como sigo, lo metieras con tu, y firmas esto. ¿Puedo? Yo me pago en el puesto, lo que tienes que hacer. Bueno, estamos en el trencito. ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde estamos yendo? No, a ver si me dejas por acá. ¿A dónde estamos yendo? ¿Esto es él? Vuelve. ¿Pero qué es? Vuelve. Ahora estamos acá. Estamos acá. ¿Nosotros salimos de dónde? De la calle. ¿Y ahora? Y ahora vamos a ir por acá. A ver. ¿A ver? Acá. ¿Y vamos a ir a...? A la playa. Es un quilombo. Todo por la selva A ver si hay algún animalito Hoy vamos a filmar esto Hay muchos animales Es todo una selva ¡Suscríbete al canal!